Gracias. 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 hacer demagogia, a nosotros nos lo dan sí o sí. Es decir, que es una ayuda operativa que nos la dan dependiendo, bueno, pues si el país es grande o es pequeño. Tenemos unos topes dependiendo, insisto, del tamaño del país. Mientras que vosotros, en el caso, me permito el tuteo, a esta hora creo que es, me puedo permitir esa libertad. En el caso de que vuestro proyecto lo presentéis, entráis en una concurrencia competitiva y esa concurrencia competitiva sabéis que tiene luces y sombras. Pero incluso en esas luces y sombras, en este afán de hacer fácil este camino, insisto en la idea de que la experiencia se legítima por sí misma. Es decir, que el hecho de presentar un proyecto europeo es interesante por sí solo, al margen de cuál sea el resultado, que lo deseable, lógicamente, es que te lo den y que te den el dinero. Pero ya la propia dinámica, la propia aventura, porque es casi una aventura en el sentido de que, desde que empiezas hasta que terminas, tu concepto del proyecto, de la propuesta que tú tienes entre manos, ha cambiado, pues estás viendo cómo trabajan otros socios de otros países. Eso es lo realmente interesante. Entonces, esta aventura, insisto, que se legitima por sí misma. Por eso, primero, porque pierdes el miedo a esos papeles que tienen esa reputación y ahí viene nuestra batalla. Y, número dos, porque creas un consorcio. Ya sabes que puedes trabajar con estos sí, con estos no, de estos me fío más, de estos me fío menos. Y esa experiencia es impagable. Sea para presentar un proyecto al programa Europa Creativa, sea para presentar otro tipo de iniciativas, de estos programas que os acabo de mencionar, o simplemente de una relación bilateral. O sea, que militamos mucho a la idea de que hay que hacerlo. Bueno, os decía que tal y como está el escenario, si no estás en red, pues estás, yo creo que, si es por decisión propia, es más que legítimo. No quiero participar de programas europeos. Me parece una decisión completamente respetable, pero sí que te quedas un poco al margen de la dinámica del mundo. Entonces, bueno, pues esta es la tarea de los puntos nacionales de información. Hacer lo que estoy haciendo hoy aquí, o lo que voy a hacer en un futuro muy próximo, y animar a los que estéis interesados en participar de este programa. Dicho esto, no somos responsables de la selección. Es decir, que nosotros os ayudamos en todo el acompañamiento. Desde el inicio, es decir, desde el ABC, que quizás es lo que veamos hoy, hasta los que ya saben mucho, hasta ya los que van a entregar este año. La fecha de entrega de proyectos es el 11 de enero, que es pasado mañana, y ya no quieren saber lo que voy a contar hoy, de que si la pequeña escala, la gran escala, tres países, seis países, doscientos mil euros, dos millones de euros. Eso ya se lo saben muy bien. Y ya quieren unos talleres de capacitación. Y también se los facilitamos. Ya quieren saber cómo su proyecto tiene una buena estrategia de audiencias, cómo su proyecto tiene un buen programa de marcadores de impacto, cómo su proyecto contempla un buen modelo de negocio, cómo ese tipo de capacitación no lo damos nosotros, porque no tenemos esa formación, pero sí que lo facilitamos. Y ese es nuestro mandate. O sea, firmamos un mandato por el que nos comprometemos a hacer este tipo de trabajo. Pero una vez que el proyecto sale de este ordenador, es decir, sale del ordenador del líder, porque como en todo consorcio hay uno que juega el papel de coordinador, jefe de filas o líder, como queráis llamarlo, y es él el que envía solo un formulario con toda la información de todo el consorcio, lógicamente de todos los socios, sean tres o sean treinta. Ese formulario va a Bruselas, donde un comité de expertos independientes lo evalúa. Es decir, que los puntos nacionales de información no tenemos, eso nos coloca, yo creo, en una situación bastante simpática, porque no tenemos esa presión de me habré equivocado o no me habré equivocado la selección, pero tenemos el mandato del acompañamiento, pero en ningún caso de la selección. ¿De acuerdo? La selección la hacen comité de expertos, que la pregunta sería ¿de dónde se eligen esos expertos? Pues esos expertos se reclutan en una base de datos que se abrió en el 1 de enero del 2014 y se cerrará el 31 del 2020, porque sabéis que los programas tienen una vigencia de siete años. Estamos ya muy, 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 muy haciendo el tantán del nuevo periodo 21-27. Sabemos por dónde van a ir los tiros, qué es lo que se va a enfatizar, cuáles son los sectores que se van a poner un poco más de… que van a ser más relevantes, pero a día de hoy estamos todavía en el periodo 14-20 y esa base de datos de reclutar expertos sigue abierta hasta el 31 de diciembre. Así que, en el caso de que os interesase ser expertos del programa Europa Creativa, me decís dónde os doy el enlace, lógicamente tenéis que garantizar la pertinencia o la experiencia en el ámbito de referencia, en vuestro caso sería patrimonio, pero si fuera de artes escénicas o de artes visuales, lo tenéis que, lógicamente, demostrar y, lógicamente, las herramientas lingüísticas, tenéis que hablar una de las tres lenguas de trabajo de la comisión. Y estos se encargan ellos. Nosotros cogemos de la manita desde el inicio hasta el final a los que estén interesados en España y luego, pues efectivamente, estamos muy curiosos de los resultados y nos llevamos disgustos porque hay proyectos que hemos conocido muy bien que no han sido seleccionados y otros que no conocemos que a lo mejor han sido seleccionados. Es decir, que el paso por la oficina, hay que ser honestos, no garantiza el éxito de la propuesta, aunque si nos atenemos a las estadísticas, esta última convocatoria, que además lo puedo decir en público, puesto que estamos rodeados de organismos públicos, valga la redundancia, pues los dos grandes proyectos seleccionados de dos millones, no, de un millón y pico, es decir, de un presupuesto global de más de tres millones, entramos ya en cifras de cierto calado, pues les conocíamos muy bien. Han pasado, uno era el Ministerio, la Dirección General de Archivos, ha tenido un proyecto grande y otro era el Museo Reina Sofía, que ha tenido otro de los proyectos de gran escala. O sea, que estos les conocemos y cuando hemos visto los resultados, pues estábamos muy satisfechos. Pero ocurre que a veces no, que son proyectos que hemos hecho un seguimiento muy en profundidad y que, bueno, pues no han sido evaluados. La competencia es dura porque se presentan mucho y, bueno, pues el dinero es el que es. Bueno, pues ya tenemos la foto fija. Nosotros somos esta oficina, estamos a vuestra disposición, hay correo electrónico, hay Twitter, hay Facebook, estamos ahí en la Plaza del Rey. Viajamos continuamente, salimos fuera, dentro, damos la información que queremos que puede ser vuestro interés, así que no dudéis en contactarnos en el caso de que tengáis alguna idea, porque sí que os ayudamos a moldearla, a buscar socios, a darle forma, a revisar el presupuesto. Hacemos un poco una tarea, un poco de consultoría. Gratis, gratis. O sea, que no somos un organismo público y esto es totalmente for free. Entonces, bueno, pues esa es nuestra tarea. Y ahora, antes de empezar este viaje, estamos en un museo que hay, y estamos con una exposición a la OX llamada Galaicos. O sea, que antes de empezar esta aventura, este viaje que tiene esta parte muy retadora y muy excitante, ¿qué es lo que tenéis que tener? Bueno, pues muchas cosas que voy a decir son obvias, pero todos los días en la oficina nos encontramos con situaciones de estas. El proyecto tiene que ser transnacional. Nos llegan proyectos de ámbito regional, en nuestro caso, comunidad autónoma. Eso tiene su instancia. Me da igual que sea la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que Normandía, que Gales, que sigue siendo país elegible, o que la Padania. Esos tienen sus instancias ad hoc para financiar ese tipo de proyectos, porque son las, en nuestro caso, insisto, las comunidades autónomas. Son los que se llaman proyectos de competencia regional y tienen sus instancias para financiar. Otra instancia son para los proyectos nacionales. Un proyecto nacional es un proyecto que va a ocurrir en España, en Italia, en el Reino Unido o en Francia. Eso tiene que ir al Ministerio, a nuestro Ministerio de Cultura. Pero proyectos que tienen esa cobertura geográfica y ese público, ese destinatario, que son regional o nacional, no son competencia de la Comisión Europea. Porque considera que esa es una responsabilidad del Estado miembro, del Estado miembro o del Gobierno regional. ¿Qué hace la Comisión Europea financiando un proyecto que se llame Toledo Crisol de Culturas? Siempre pongo este ejemplo porque fue muy revelador. Un proyecto que recibimos, que se llamaba Crisol de Culturas, que era muy interesante y que, lógicamente, no tiene encaje, no tiene cabida en un programa europeo que le decimos que tiene su competencia, sea la Comunidad de Castilla-La Mancha, eventualmente en el Ministerio de Cultura, pero ¿por qué no dan ese paso más? ¿Por qué no lo rediseñan? ¿Por qué no van a un proyecto que se llame Ciudades Europeas Crisol de Cultura, Toledo, Praga y Bratislava? ¿No? Ese es el reto. Porque obligatoriamente, y aquí entro en lo que os quería mencionar, los programas europeos, todos o casi todos, porque me ha ocurrido estar en una mesa como esta y alguien decirme no, en mi programa no, pero en casi todos, tienen que tener una dimensión transnacional. Tienen que contar con socios de los países participantes, que luego veremos que son muchos, no solamente son los 28. Es decir que un proyecto de ámbito regional y nacional no encaja. Número dos. Aquí tenéis lo que he dicho al principio de una manera quizá un poco precipitada. Tenéis que identificar el dispositivo financiero. Vosotros sois operadores culturales, el programa de referencia es el nuestro, pero no desestiméis otras iniciativas europeas. Mariola ha hablado de los fondos FEDER. Los fondos FEDER tienen para proyectos culturales. Tenéis intereses en temas de educación. En esta misma sala hicimos una jornada común con el programa Erasmus. Pero os interesan los temas de audiovisual. Hay un programa europeo para audiovisual. Nos interesa mucho el tema de la IMAX de masivos. Nosotros venís aquí, quizá muchos del ámbito universitario, y hay un programa europeo que es el Horizon 2020. Es decir que hay iniciativas europeas para todo tipo de proyectos. Por eso decimos que aquí el orden de factores hay que alterar el producto. Si tú pones por delante los alumnos, no es un programa de cultura, es un Erasmus. Si pones por delante el tema de la investigación, no es de cultura, es un Horizon 2020. Es decir que si nos llega un proyecto en el que se habla mucho de alumnos, les decimos hay un programa que os puede interesar, pero esos alumnos hacen teatro, entonces es nuestro. Porque pones el teatro delante de los alumnos. Este grupo ecologista tiene un programa que se llama Media, pero ese proyecto es de fotografía, es nuestro. Este proyecto es muy interesante a nivel de investigación, pero hay un tema de cultura, es nuestro. Es decir que tenéis que poner el énfasis en el programa que a vosotros os interesa. Y en nuestro caso el énfasis tiene que ir en los aspectos culturales. Por eso hacemos muchas jornadas en colaboración con otros programas europeos, sobre todo con el Horizon. El Horizon es un programa, como he dicho, de IMAX de Masi, pero tiene un reto, que es el Reto 6, es un programa muy complejo y que mueve miles de millones. Nosotros somos el Little Money a su lado. Pero que tiene un reto, que es el Reto 6, que tiene mucha capilaridad. Ejemplo por excelencia, este museo. Todo lo que sea conservador, todo lo que sea temas de investigación, es nuestro. Pero ya empiezan a hablar de aplicaciones, ya empiezan a hablar de temas de nuevos modelos que hacen que haya un sensor que vea qué espectadores o qué visitantes de este museo se paran y ahí activa una aplicación por la que sale un audiovisual. Eso ya sale de nuestro ámbito. Pero sí que podemos hacer proyectos comunes, donde una parte del proyecto puede ser financiada por el programa Europa Creativa y otra parte del proyecto puede ser financiada por el programa Horizon 2020. Y esto ya sí que es una ficción personal, una auténtica fantasía, pero se puede concebir un proyecto Frankstein, en que cada pieza sería financiable por un programa europeo. Mientras no haya el overlapping, ese que llaman la injerencia, tú puedes decir esta parte de mi proyecto va por este programa y esta parte de mi proyecto va por el otro. Y si yo fuera un evaluador, lo vería con agrado. Vería esta institución, esta entidad, es muy activa en el ámbito europeo y conoce muy bien todos los mecanismos y sabe identificar qué parte del proyecto es la que puede ser interesante para financiar una parte y no. O sea que esa es un poco la idea a transmitir. Tenéis un proyecto transnacional, ya lo sabemos claro que no es un proyecto, tenemos un proyecto para cultura, entonces ya venís a nosotros al programa Europa Creativa. Ya voy quizá poniendo un poco el acelerador, cuáles son las condiciones que tenéis que tener para participar en el programa Europa Creativa. Pues es mejor saberlas de antemano, son muy poquitas, pero mejor que las sepáis antes de iniciar esta andadura y son número uno. Y eso sí que ha sido una pelea pérdida. Pérdida, el tema de los autónomos, no son elegibles, no podéis ser personales físicas. Tenéis que tener estatuto legal, entidad jurídica, la que sea, asociación, fundación, organismo público, privado, empresa, lo que sea, siempre que estéis vinculados al ámbito cultural y siempre que el líder, solo el líder, tenga dos años de constitución. Antes eran todos los socios de todos los miembros del partenario y ahora desaparecido. En las dos últimas convocatorias tú puedes formar parte de un consorcio habiéndote registrado en uno de los países participantes hace dos días, pero el líder no, el líder tiene que tener esos dos años. Lo tienes que demostrar a través de tus estatutos, lo que sea, pero tienes obligatoriamente que estar vinculado al ámbito cultural y personalidad jurídica. Insisto que ha sido una batalla pérdida porque yo creo que en este nuevo ámbito, 14-20, el colectivo de los autónomos que en España es extraordinariamente importante y extraordinariamente, es verdad que el sector cultural está muy atomizado, podía haber presentado esa batalla para que lo recogiera el programa 21-27. Hasta donde sabemos va a seguir siendo tal y como es. Y bueno, pues habría que haberse movilizado quizá en un momento antes, ahora ya quizá la suerte está echada. Número dos, y aquí empieza la parte fea y cierro la puerta porque se produce la desbandada, tenéis que tener cierta capacidad de captación de fondos. El programa, como casi todos los programas europeos, es subsidiario. Financia una parte del presupuesto global. Puede ser un 50, puede ser un 60 y puede ser hasta un 80, pero el resto tenéis que garantizar que lo tenéis vosotros, y abro en plural, no uno, los tres, los cuatro, los 20, pero tenéis que tener una parte del presupuesto. Es decir, que tenéis que garantizar que tenéis ese 20, ese 40 o ese 50%. Insisto, entre todos, ¿cómo lo desgloséis es igual? Esa pregunta, en los viejos tiempos, que yo ya llevo muchos años en este negociado, exigían que cada participante financiara con bienes propios o recaudados como mínimo un 5%, eso ha desaparecido. O sea, que puede haber un socio que ponga un 1%, incluso nada, incluso nada. Y otro que tiene mucho músculo y pone mucho. Ahí entraríamos nosotros como oficina a deciros, Cuidado, si un socio pone muy, muy, muy poco y otro pone mucho, mucho, tenéis que hacer de tal manera que ese socio que pone muy poco sea muy relevante, porque si no el evaluador va a ver que ese proyecto está desvaladeceado y hay un epígrafo que se llama calidad del partenariado y lo va a penalizar. Pero bueno, puede darse que uno de los socios no ponga nada. ¿Cómo subsanar esta parte, que es la parte más antipática? Se puede subsanar porque son compatibles con ayudas regionales y nacionales. Nosotros somos el socio español, hemos decidido entre todos esto, todo es una cuestión de negociación entre vosotros, sois vosotros los que decís la idea, los que desglosáis el presupuesto, los que atribuís esa cantidad, los que decís nos va a costar tanto y hemos decidido que el socio español tiene que poner 20.000 euros. Esos 20.000 euros nos lo da el ministerio, es posible. Esos 20.000 euros nos lo da la comunidad autónoma de Murcia, es posible. Es decir, que son compatibles. Pero claro, los tenéis que tener garantizados, porque si no, cuando se resuelva la ayuda europea podéis poner que no está resuelto, pero en el caso de que nos la den el problema sería vuestros. Y luego podéis imputar gastos de personal. Cuidado, porque sabemos que en el periodo anterior había un tope, no se podían imputar gastos de personal superiores al 20%. Ha desaparecido. Estas faltas, digamos, todas estas requerimientos que han desaparecido facilitan el proceso, desde luego, pero claro, hacen llamada, apelan al sentido común, porque sabemos que desde la agencia ejecutiva nos dicen, oye, es que este proyecto pone que el director general está trabajando full time para el proyecto, no se lo cree nadie, porque el director general no está para hacer un proyecto. Entonces, ser cautos y ver que, porque van a exigir unas time sheets, unas hojas de tiempo, donde tenéis que garantizar que esa persona trabaja tantas horas y esas horas, dependiendo de su salario, se computa de tal manera. Pero no os paséis porque lo van a detectar. Lo ideal seáis que lo tengáis, que os financie el BBVA, que os financie el Banco de Santander, que tengáis ayudas, que seáis ricos por vuestra casa. Como se decía mi abuela en esto, pero si no es así, que es la mayoría, hay maneras de subsanarlo. Pero no, porque el rollo de todo esto es que no os van a pedir, en el próximo periodo sí que van a estar ahí. Lo que nos llega es que la garantía financiera y la capacidad, perdón, la capacidad financiera la van a chequear mucho más. Pero a día de hoy no os pedían ninguna prueba de que ese 40 o ese 50% estuviera bloqueado en un banco. No lo pedían. Pedían una ficha de capacidad financiera. Al líder, que la rellenaba con una cuenta de un banco. Pero no era para garantizar que el banco decía, sí, sí, estos señores tienen esta cantidad. ¿Qué va? Era para que si el proyecto era seleccionado, os hicieran la transferencia así de claro y de honesto. Pero, ¿qué ocurre? Que vosotros presupuestáis al 100%. Entonces, si no lo tenéis, si sabéis que contáis con un 60 y no lo tenéis, el problema es vuestro. Porque estáis haciendo un proyecto que contáis con 350.000 euros, sabéis que os dan 200 y esos 150, si no los tenéis, insisto, que los que estaréis en un escenario de vulnerabilidad sois vosotros. Pero no os piden, no los piden. Son así de crédulos y de bienintencionados. Aunque en el futuro, porque saben que ha habido problemas, hoy mismo una llamada ha habido justamente de este tema. Que aunque no es competencia del punto nacional de información, nosotros desaparecemos. Una vez que el proyecto ha sido seleccionado, sí que nos han dicho, sí que nos consultan y nos dicen, mira, es que nos piden reintegro. No, es que están pidiendo, es que las facturas que han mandado las consideran que no son elegibles y os piden reintegro. O sea que no os he chupado el dedo y saben que eso. Bueno, pues ya tenemos nuestra personalidad jurídica, nuestros socios, pero nuestra capacidad de captación de fondos, socios. Y claro, ahora lo que tenéis que tener es lo que hace que esta máquina se ponga en marcha, que es lo más bonito que es. Por favor. Sí. Nosotros aconsejamos que cuando no te han dicho que no, cambiéis ligeramente el partenariado, introduzcáis un socio nuevo para eso y que los objetivos los ampliéis. No hagáis una réplica exacta. Porque luego entra en juego algo que es verdad, que es también un tema delicado. Vosotros recibís un informe de evaluación con una puntuación y unas remarks, una serie de objeciones. Nos han traído muchas veces, porque es confidencial, nosotros lógicamente no tenemos esa información, nos han traído a la oficina ese informe de evaluación del proyecto rechazado. Hemos trabajado atendiendo a ese informe de evaluación, pero luego hay que entrar la subjetividad del evaluador. El evaluador del año siguiente es otro y a lo mejor le gusta. Con lo cual, a veces incluso ponen peor nota. Dicho esto, la mayoría de los proyectos que han traído los informes de evaluación han dicho que habían acertado, o sea, que eran muy conscientes de que lo que ponía el evaluador era correcto. Pero por una cuestión de no replicar el mismo proyecto del año pasado, lo puedes, por supuesto, incluso decir que ha sido rechazado y que habéis intentado reformularlo atendiendo a ese informe. Pero sí que, si le podéis dar una dimensión nueva, sea a nivel de partenario o sea a nivel de criterios, es más que deseable. Suelen dar lo que pides. De hecho, todos pedís el máximo, todos. Se pide el 50, si es el 50, el 60 y el 60. Y si te das cuenta, no lo sabéis, pero si miras en nuestras estadísticas, siempre le dan el 50 al 60 o un 0,2%. Normalmente dan lo que pides, o sea que ese problema no te lo vas a encontrar. Pues la idea, la idea, esto es lo bonito, la idea. ¿Qué idea? ¿Qué idea que es lo que llaman ellos relevancia? ¿Cuál es la originalidad de tu propuesta? Y que se alinee, que armonice con lo que pide el programa. El programa pide cosas muy concretas. Pero claro, ¿qué pide un programa europeo? No pide lo que piden las ayudas que he dicho regionales, que van dirigidos a ese grupo. No piden las ayudas nacionales, que van a un país concreto. Piden, quieren dar cobertura a más de 40 países. Entonces, lo que piden es de sentido común. Si pasara ahora el micrófono y os dijera qué es lo que creéis que va a pedir, estoy seguro que lo adivinarías. Movilidad. Un proyecto que no tiene movilidad no es un proyecto europeo. Circulación. Un proyecto que no tiene circulación no es una iniciativa europea. Diálogo intercultural en el sentido de… Pero es verdad, y eso sí que hay que decirlo, y además me alegro decirlo, que todos estos criterios de la movilidad de la circulación, que están en la mente de todos y que son una parte importantísima del proyecto, ahora hay que añadirles objetivos de capacitación. O sea, que estamos escuchando, y a lo mejor hoy se ha escuchado en esta mesa, que la cultura es motivo, es motor de negocio, que contribuye al PIB. Pues ya quieren que el proyecto, además de enredar, no networking, de enredar, ya quieren que el proyecto tenga lo que se ha hecho, un buen plan de negocios. Quieren que el proyecto tenga una buena estrategia de audiencias. Quieren que el proyecto se capacite a través de la digitalización. En fin, lo que vamos a ver ahora. Ya quieren que tenga técnicamente un calado. No es simplemente una declaración de buenas intenciones, que la tenéis que seguir teniendo, pero ya quieren que tenga una estructura que sea compatible con una serie de iniciativas europeas, igual que en otros programas, no somos un programa menor. Pues ya tenemos proyecto no regional nacional, transnacional. Proyecto cultural. Tenemos socios, tenemos un poquito de dinero, tenemos una idea y tenemos persona de jurídica. Bueno, pues a ver qué ofrece este menú. Que estamos en el canto del cisne. Entonces, ya estamos al final. Lo que vamos a ofrecer es poquito, porque ya hay algunas acciones que las vamos a mencionar apenas, porque ya no se van a convocar más. No se va a convocar la línea de redes, que os podría interesar. No se va a convocar más la línea de plataformas, que os podría interesar. Traducción, vamos a pasar por delante, muy por encima. Apenas la voy a mencionar. Y aquí solo va a haber dos cosas que os interesan, que son los proyectos de cooperación. Y algo que sí que hubiera sido el motivo de esta presentación, pero que es muy tarde. Sabéis que la Unión Europea establece todos los años un tema. Y este año, por eso la oportunidad del Congreso, es el Año Europeo del Patrimonio Cultural. ¿De acuerdo? Ese año europeo, cada país tiene un organismo coordinador, que en su momento Pablo estuvo muy involucrado hasta que cambió de trabajo. Eso lo llevan unos compañeros de nuestra Dirección General. Y ellos, no sé si ha habido o lo habrán dado esta mañana, han contado lo que es el Año Europeo. Y ellos os dan un certificado de excelencia. Es decir, que en el caso de que creáis que tenéis una actividad que puede encajar dentro del Año Europeo, lo solicitáis, ellos lo evalúan y os dan el label. Os dicen, esta actividad que vosotros tenéis ha sido considerada de interés para el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Eso era lo que llevan y lo que van a llevar durante todo este año. O sea, que pensar en esta posibilidad si queréis que os den este sello. Pero hubo una convocatoria pura y dura, como esta que acabo de contar. Y de esa nos encargamos nosotros, que es de la convocatoria de concurrencia competitiva, pura y dura. Tardó mucho en salir. Creíamos, de hecho, que se iba a coincidir con la normal, con las de proyectos de cooperación. Lo adelantaron. La idea era que no lo contáramos mucho porque siempre hay un presupuesto, no quieren que digamos mucho porque se presentan y el presupuesto es limitado. Bla, 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 bla. Nosotros somos oficina de información, no les hacemos ni caso. Claro que lo contamos. ¿Cómo va una oficina de información? No va a contar lo que tiene en su ADN. Lo pasó también con otra iniciativa que fue de refugiados. Claro que lo contamos. Entonces, esa convocatoria, que no es gratuita y si la leéis, aunque ya pasó, por supuesto, se cerró el 22 de noviembre. Nada más ni nada menos del año pasado. Bueno, nosotros la publicitamos y bueno, pues funcionó bien. El caso de Mariola, su entidad está seleccionada en un proyecto liderado por italianos, griegos, Finlandia. ¿De acuerdo? ¿Qué está? Ah, guay, pues se ha ido. Ya se nota que ya se… coge el dinero y corre. Bueno, pues el… es… no, es… quiero decir que eso era una convocatoria. Pero no hubo dos líderes españoles. Dos, dos. Uno, totalmente de vuestra competencia, totalmente, que es la Asociación de la Bastida, que sabéis que hay un yacimiento arqueológico muy potente en Murcia. Bueno, pues es un proyecto seleccionado. Y otro proyecto de Barcelona, que es un organismo que trabaja también en ámbitos de patrimonio, pero llevamos al tema de la ciudadanía, que es la Fundición. Esos dos les conocemos y son dos líderes españoles, aparte luego de los socios. Curiosamente, cuando se lanza la convocatoria, y nos dicen que es muy parecida a los de los proyectos, los 200.000 euros, los tres países, todo igual, decimos, bueno, pero ¿qué especificidad hay? ¿Qué nos… que… si alguien viene, le decimos, vete a patrimonio o vete a proyectos de cooperación, contándonos cuál es la diferencia. Y nos empezaron a dar unas pistas que no son gratuitas. Primero, nada de patrimonio así para regodeo de las piedras, no, no, el patrimonio puesto al servicio de los jóvenes y de las nuevas tecnologías, fundamental. Como unos chicos de BUP, o no, ahora no son de la ESO, les gusta el patrimonio. Eso es lo primero. Nada de… o sea, cómo todo eso se vierte en… articulado en nuevas tecnologías. Y las universidades y los centros de investigación, out, fuera. De hecho, en este proyecto de la Bastida, la Universidad de Barcelona, la OAB, fue muy activa, pero quien lo solicita es la Asociación de la Bastida, porque no podían ser. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo creo que vamos a ver qué ha pasado con las universidades en el próximo periodo. Pues las universidades han sido muy activas en el programa Europa Creativa y han pillado muchísimo cacho, muchísimo. Hay muchos proyectos liderados por universidades. Hay ciertos colectivos que dicen, oye, tienes un programa Erasmus y tienes un programa Horizontal 20. Vienen a pillar… Entonces, vamos a ver si en el futuro, insisto, ese tema de las universidades no las van a dejar ser líderes de proyectos, pero lo vamos a ver. En cualquier caso, en este caso fue así la cláusula y ahí tenéis los resultados buenos, muy buenos. Porque, bueno, pues los proyectos de 19, luego muchos socios, estuvo más que bien. Pero fue exclusivamente para un proyecto de concurrencia competitiva. El resto sigue abierto y ya está. Bueno, ¿qué pasa? Estamos ya 1.460 millones. Estamos juntos. Es que esto no creo que sea de mucho interés. Pero el programa Europa Creativa tiene dos patas, que es el programa Media y es el programa Cultura. Nos vamos a ir al nuestro, que es el de Cultura. Media se lleva mucho más dinero, como siempre. Ahí es verdad, no es injusto. Y en el nuevo programa, que he visto hoy las cifras, pero es así. Ellos tendrán un lobby, se verán más activos, trabajarán mejor. ¿Son nuestros colegas? Formamos parte del mismo… El mismo partenariado, son amigos, pero a las cuales me repito. Bueno, pues de eso se lleva el 56 ellos y el 31 nosotros. Y luego un 13 para cosas que son de otro ámbito. Lo que os he dicho, dimensión europea, innovador, el rol de la partenaria, la capacidad técnica, impulsar las ICC, todas estas cosas ya las he dicho, la dimensión transnacional y la circulación. Y ya empezamos a ver blanco sobre negro lo que ya ha sido avanzando. Organizaciones de todo ámbito, dos años de existencia solo para líder, activas en el ámbito de las ICC y con personal jurídico. Así está, no autónomos. Lo pongo así de rojo con mucho pesar, pero es porque nos vienen mucho y hay que ser claros en este sentido. Y de todos modos, cuando vienen, siempre tenemos soluciones de urgencia. Un autónomo o una entidad que tiene poco músculo y que tiene muchas ideas, pero que tiene poco empaque, siempre le decimos búscate un paraguas, no tienes un concejal en tu pueblo, no tienes una asociación que te respalde, que lo solicite la asociación, que lo solicite el ayuntamiento y tú estás a la cocina. Que se puede, porque ellos no van a especificar el ayuntamiento a su contratado, eso les da exactamente igual. Los países participantes, mogollón, lo veis, y muy interesantes, porque a nosotros, por ejemplo, el tema de Túnez es prioritario. Imaginaros toda la vertiente mediterránea. Luego, el Reino Unido, insisto, sigue siendo, pero Ucrania, que vino el otro día una delegación de Ucrania para ver qué podríamos hacer juntos, Albania, Montenegro. Es decir, que si tenéis un proyecto con Albania, Túnez, Ucrania y Montenegro y España, es exactamente igual que si lo tuvieras con Finlandia, Italia y Suecia. Los proyectos de cooperación, ya lo veis, esto nos olvidamos de las 2, 3 y 4, nos concentramos en la 1, que es la que a vosotros os interesa, y aquí están los de escala menor, es igual, pequeños, tres países, tres países, no tres socios. Aquí podía ser el Museo Arqueológico Nacional, la Asociación de Arqueólogos Meritenses y tal. Serían tres socios de España, un solo país. Es decir, que puede haber un partenariado de 20, pero que solo sea tres países, porque cada país puede llevar más de un socio. Pero os insisto que el mínimo es tres, deseable más de tres, por si puede haber algún problema y que no os quedéis en el mínimo. 200.000 euros, el tope que os pueden dar, y estos 200.000 euros tienen que representar el 60% de vuestro presupuesto global. Yo no soy muy fuerte en matemáticas, pero yo creo que el presupuesto global, cuyo 60% son 200.000 euros, son 300 y pico mil. Esos 100 y otro pico es lo que vosotros tenéis que garantizar. Estos son los pequeños, os vamos a ver ejemplos, hay montones, de verdad, montones y muchos de patrimonio. Luego los veremos. Con líderes españoles y con socios, de todo pelaje, no tengáis miedo, hay de prehistoria, hay de arte contemporáneo, el Reina Sofía, hay de gótico, gothic med, hay de temas barrocos, lo que queráis. No hay ningún límite ni ningún porcentaje, no, para los… no. Bueno, si pedís 200.000 euros y un céntimo, ya no sois de pequeña escala, sois de gran escala. Y ya no tenéis que tener tres, tenéis que ser seis. Y ya no es al 60%, es al 50%. Es decir, que ahí está la diferencia. Pero los de gran escala, como he dicho, los dos casos que os he mencionado, su dirección de archivos y del Reina Sofía han ido al tope, han ido a un millón y medio, porque se puede dar hasta dos millones de euros, ¿de acuerdo? O sea, que no… en el periodo anterior te decían mínimo y máximo para los pequeños, mínimo y máximo para las grandes. Ha desaparecido, pero de nuevo es sentido común. Un proyecto de 200.000 euros suele durar entre 20 y 24 meses. Si con 200.000 euros duráis cuatro años que se puede, pues os nombra el ministro de Economía de la Unión Europea, porque habéis manejado muy bien un presupuesto. Si con dos millones de euros tenéis seis meses, pues los grandes suelen durar de tres a cuatro años y los pequeños de, lo que os he dicho, de 20 a 24 meses, porque lo ponéis, si os dais cuenta, pone máximo cuatro años para los dos, pero está un poco en la dinámica, en la lógica de que los pequeños duran y los grandes duran lo que duran. Voy terminando, que sé que ya me estoy pasando. Los… ah, pues no. Mira, está el antiguo. Habéis elegido… perdón, esta es la diapositiva antigua que cambié ayer, no se la ha actualizado. Me interesa contaros esto. Estos son los tres objetivos prioritarios. La movilidad, que os acabo de decir, el desarrollo de audiencias, que es crucial. Vamos a hacer un taller el día 20 de noviembre, dedicado exclusivamente al desarrollo de audiencias. El desarrollo de audiencias es que su museo tiene un público fidelizado, pues como los que estaban hoy en la sala de enfrente, que se han petado y no podían entrar en una charla que estaban dando sobre el neolítico, porque tenían que ser aquí. Se han dado ya las conserjaciones. Ese viene. Pero ¿cómo vienen los colectivos en riesgo de exclusión? ¿Cómo vienen los adolescentes? ¿Cómo vienen? Esa estrategia de audiencias tiene que estar bien empastada y bien demostrada. Y hay expertos que nos lo dan. Y luego la siguiente es la capacitación, que es la digitalización, como lo puedes decir de otra manera, la formación de tu colectivo y los nuevos modelos de negocio. Y, este es el error, en esta convocatoria, en esta nueva, en la del 2019, que es la del año que viene, en esta vienen otros dos importantísimos. Los proyectos con refugiados, ¿de acuerdo?, que van a dar un 20% y no es gratuito, porque ya os dije que hubo una convocatoria, ya hubo una convocatoria específica para temas de refugiados, que también nos dijeron que no explicáramos y que explicamos mucho y que se lo contamos a todo el mundo y que hubo un proyecto que conocemos muy bien, de jazz, con temas de refugiados, en una entidad sevillana. Entonces, cuando la comisión dice algo, no es gratuito. Por ejemplo, el tema de hay una iniciativa ahora que se llama Music Moves Europe, la música mueve Europa. Eso quiere decir que el sector musical se ha movido bien y que en el periodo 21-27 la música va a tener mucha relevancia. De hecho, nos venimos de Womex y vamos a Monkey Week a vender nuestro producto y hemos estado en Primavera Sound, porque sabemos que la música va a ser relevante. El tema de los refugiados les interesa, como no puede ser de otra manera, porque la situación es la que es. Bueno, pues hay un 20% de proyectos que van a ser… perdón, de todo el global, del cómputo global, 20% va a ir a refugiados. Y otro, lo que nos convoca hoy, patrimonio. ¿Vale? Entonces, hay cinco prioridades. Las tres que están ahí, los temas de los refugiados y los temas de patrimonio. Las acciones financiables, lógicamente vienen muchos. Tengo un castillo, tengo un centro… nada. Eso van a los FEDER. No se financia restauración. Siempre les decimos que tu alcalde te restaure a través de los FEDER tu castillo, tu palacio o tu centro estupendo. Y cuando le quieras dotar de un contenido cultural, de una programación cultural, entonces vienes a nosotros, pero no para restauración. Tengo un músico que va, que viene al pice o a… les re derivamos, pero no lo financia. Y proyectos estrictamente audiovisuales, porque es cierto que ahí está el programa media, pero un grupo de danza contemporánea tiene un audiovisual detrás de él. Eso es cultura y es nuestro. Si fuera… el papeleo, eso lo veremos en otro momento. Tenéis que tener un pick number, lo puede contar Mariola, que esto sabe muy bien. Tenéis que daros de alta, tenéis que tener un carnet de identidad. Y ese carnet de identidad hay que sacársele. Tenemos un tutorial colgado, tenemos un PDF que os cuenta y si no nos llamáis os lo contamos. No es nada difícil. Y aquí tenéis, casos prácticos. Hanfon de Past, este es un proyecto de arqueología liderado por la Junta de Extremadura, las huellas de los hombres de Neandertal en las cuevas prehistóricas, con Portugal e Italia, ahí lo tenéis. Ultramontana, aquí es en torno al patrimonio cultural y material. Hemos elegido los estos que os pueden interesar, lógicamente. Crafting Europe, la edad de bronce, para que veáis… porque es verdad que cuando estamos hablando de capacitación, todo esto que estoy contando, parece que eso aboca a una modernidad irremediable. No, tú puedes ser moderno guardando tu edad de bronce y guardando tus manos del pasado prehistórico. Estos son los quitos de evaluación. El evaluador va a tener delante de su mesa, que son dos evaluadores, por proyecto estos cuatro, relevancia, calidad, comunicación y calidad. 30, 30, 20 y 20. Y luego os dicen en la convocatoria qué entienden ellos por calidad, por relevancia. Por eso os decía que un proyecto, perdón, en que uno no pone nada, os diríamos, ya os daríamos la charla diciendo cuidado porque el partenario se va a ver desbalanceado. Bueno, el uno de… se entregan, este es nuestro calendario, se entrega el 11 de diciembre, o sea que es mañana. Por eso hacemos el taller de capacitación. Hemos hecho taller de capacitación de nuevos modelos de negocio, de audiencias. Pero hemos visto que las audiencias siguen siendo deficitarias. Es decir, que ese tema sigue siendo, en los informes de evaluación que nos dais, que nos dais, porque nos los enseñáis, sigue siendo un punto débil. Así como otro fundamental, el plan de medios. ¿Cuál es vuestro plan de medios? ¿Cómo visibilizáis vuestro proyecto? No con un Facebook y unas redes y unas CRSS. Eso es poco. ¿Qué estrategia tenéis para que vuestro proyecto llegue al mayor número de ciudadanos posibles? Bueno, pues estos dos son los topics que vamos a tratar. Entonces, lo tenéis el 11 de diciembre y se evalúan normalmente en febrero, marzo, se comunican mayo. Y los proyectos son a veces muy pesados. Siempre decimos que retraséis el starting date, que lo pongáis en septiembre para no pillaros los dedos. Aquí tenéis todas estas premios e iniciativas que van muy en la línea de los patrimonio cultural, los enlaces de la agencia y de nuestra plataforma de esto. Y se acabó. Stop. Muchas gracias, Augusto. Bueno, muchas gracias por muchos motivos. Primero, por habernos explicado, por haberlo explicado también. Segundo, por haber aceptado ser el último. ¿Alguno tenía que ser el último? Pero bueno, tengo que decir a esto que cuando hay dinero en lontananza la cosa es sexy, sea como sea. O sea, es en todo caso. Tercero, respecto a que seas el último, precisamente creo que está muy bien, porque Lorena ha empezado un discurso hoy que has cerrado tú perfectamente. Lorena va a volver a… viene de la comisión y va a volver a Bruselas y se va a chivar de que hablas lo que dicen que… En cualquier caso, lo que sí que mi intención era, pues claro, que se supiera… Oje, mañana habrá aquí, se expondrán muchos proyectos, muchas iniciativas que sí son presentables. O sea, que sí que podrán presentarse, si no este año, el año que viene, y que creo que merecía la pena que conocieran un poco tu proyecto. Bueno, no sé si una pregunta, como mucho… Si hay alguien más que quiere preguntar, puedo ceder mi lugar. Simplemente es un comentario de mi parte. Soy Lorena Aldana de la Comisión Europea, Dirección General, Educación y Cultura. Y bueno, trabajamos con el lado político del programa Europa Creativa. Y simplemente dar las gracias por una excelente presentación. Hoy en la mañana estuvimos hablando sobre el año del patrimonio cultural, sobre esta convocatoria que hubo. Generalmente la reacción del público es siempre, bueno, es muy complicado, mucha burocracia, mucho papeleo. Pero bueno, siempre es bueno saber que están este tipo de recursos, invitar al público a que los utilicen. El dinero está ahí. Como dije en la mañana, 27 millones para patrimonio cultural del 2014 al 2017 y viene más. Entonces, para no dejarse intimidar por estos procesos y utilizar los recursos y la información y nuestros colegas de los Creative Europe Desk que son, como pudieron ver, bueno, fantásticos comunicadores. Muchas gracias. Trabajamos codo con codo, sí, gracias. Bueno, pues damos por la jurada y ahora a tomar la caña. Gracias. 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 Gracias.